El Dr. Jaime Aristi Escuder con nosotros ya adelante, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Katherine. El crecimiento económico, medido por la variación positiva del Producto Interno Bruto, no se distribuye equitativamente. Por eso muchas personas afirman que el crecimiento de un 7.4%, como el registrado en el primer semestre del año 2016, no le está beneficiando. El crecimiento del PIB se distribuye en función de la dotación de factores que tengan las personas. Esto significa que quienes tienen más capital, ya sea en forma de empresas o en instrumentos financieros, reciben una mayor parte del crecimiento que los que tienen menos capital. Cabe señalar que el retorno al capital es distinto para cada una de las actividades productivas. No todos los sectores crecieron, por ejemplo, en un 7.4% en el primer semestre del año. La actividad de construcción se expandió en un 17.7%, mientras que la de comunicaciones lo hizo en un 4.1%. Por otra parte, las personas que tienen más capital humano son las que tienen mayor capacidad de recibir ingresos más altos. Se ha demostrado empíricamente que las personas con mayor educación obtienen mayores salarios que los menos calificados. Además, la entrada al país de mano de obra poco calificada, como la haitiana, tienden a presionar hacia la baja el precio de los trabajadores, que es el nivel de salarios de los dominicanos de menores ingresos. Esto se explica por el hecho de que el nivel de educación de esos dos tipos de trabajadores es muy parecido, por lo que la mayor oferta de mano de obra deprime su salario. Esos son factores que explican el porqué el crecimiento económico del 7.4% no favorece a los más pobres, al igual que favorece a los ricos acá en la República Dominicana. Buenas noches. Gracias, doctor Jaime. Que tenga buenas noches.